Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, ya arrancamos marzo, estamos arrancando marzo, espero que hayan podido descansar un poquito, tanto en enero como en febrero, siempre con distancia social, los casos de COVID han bajado, se han amesetado y han bajado un poquito en la costa, porque bueno, venía con mucho rebrote de lo que fue diciembre. Así que bueno, vamos a empezar a hacer este primer video para el Salud, Dinero y Amor, por supuesto, para los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, ¿no es cierto? Vamos a tirar el tarot, vamos a tirar el tarot y vamos a tirar la carta de los santos y de los ángeles. Les cuento que tengo la mano de la abundancia, miren que linda la mano de la abundancia, para todos aquellos, la tengo con un ojo de tigre ahí, ¿eh? Tengo con moneditas y con una piedra que traje del río de Capilla del Monte, que tiene mica, ¿eh? Esta la he traído de Brasil, pero bueno, tiene un ojo de tigre, moneditas y unas piedritas que traje del río de Capilla del Monte, que tiene mica, ¿eh? Bueno, vamos a tirar el tarot, vamos a tirar siete cartas y vamos a ver qué nos dice para Aries, para el mes de marzo. Bueno, cortamos y vamos a ver qué nos dice. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Bueno, acá me está diciendo que llegan novedades, llegan novedades porque si bien el trabajo estaba un poquito flojo y había cosas que no se pudieron resolver quizás en el verano, marzo viene con resoluciones aquí con la carta, por supuesto que no se ve, voy a tratar de correr un poquito con la carta de la justicia, ¿eh? La carta aquí de la justicia me está diciendo de que hay cosas que se van a empezar a resolver y que llegan resoluciones a ciertos conflictos. Hay quizás algún tema ahí con alguna mujer, puede ser que hayan tenido algunas peleas familiares con cierta mujer de carácter importante. Acá me está hablando de que, bueno, si bien el sol salió al revés, la cosa va a empezar a mejorar para mediados de marzo. Siempre hay que pedir un consejo, evidentemente pedir un consejo aquí con la carta del Hierofante y con la carta del mundo para que las cosas fluyan más. Es importante pedir un consejo. Pero con la carta de la justicia me está diciendo que para mediados de marzo muchos problemas que no se han podido solucionar se van a empezar a resolver. Con respecto al trabajo, vienen nuevas oportunidades de trabajo a través de esta resolución de problemas. Con respecto a la salud, le digo que se cuiden mucho la piel, que se cuiden mucho de las intoxicaciones del sol y que se hagan chequear la presión arterial y todo lo que tiene que ver con controles de rutina es importante. Para las mujeres, por supuesto, todo lo que son infecciones vaginales, a estar atento. Y siempre es bueno hacer una consulta cuando se empieza el año. Así que a cuidarse mucho, amigos de Aries. Vamos a ver qué cartita nos sale de los santos y de los ángeles. Y después el numerito de la suerte. Bueno, muy linda la Virgen de Lourdes. Muy linda Virgen Patrona de los Enfermos. Que la Virgen de Lourdes los proteja a todos amigos arianos. Bueno, le voy a dar los numeritos de la suerte para Aries. El 20, el 57 y el 61. Me gusta el 20, que entre los animales significa la mariposa. El 20 es la mariposa. Bueno, amigos arianos, que tengan un lindo mes de marzo. Cuidarse mucho. Y como siempre les digo, los espero en consulta privada. Como siempre, más es más. Y que tengan un lindo mes y nos vemos en los próximos videos. Corto, como les digo, y empiezo con el signo de Tauro. Bueno, amigos taurinos, ¿cómo les va? Espero que hayan podido descansar con distanciamiento social en las vacaciones. Bueno, arranca marzo, arranca las clases. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa con el tema clases. Amigos de Tauro, vamos a tirar el tarot para ver qué nos dice para este mes. Por supuesto, salud, dinero y amor. Vamos a tirar siete cartas. Bueno, parece que viene bien. Bueno, amigos, les digo que no se depriman. Aquellos que estuvieron un poquito deprimidos porque las cosas han ocurrido demasiado rápido y ustedes no lo han podido atrapar y quizás hayan tenido algún problema familiar o hayan tenido que soportar alguna cosa. Porque, bueno, a veces las personas tienen carácter fuerte y eso sucede que se llevan quizás algún tipo de conflicto y después terminan bajoneados o mirando el vaso medio vacío. ¿Qué les tengo para decir? Que vienen buenas noticias en el tema laboral con el haz de oros ahí, ¿eh? El haz de oros ahí le ha salido aquí. El haz de oros muy bueno para el tema laboral para todos aquellos que quieran empezar trabajos nuevos, ¿eh? Trabajos nuevos vienen con el haz de oro, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia, calmar la ansiedad porque la carta de la templanza me dice que la ansiedad pone una muralla, pone una muralla y no deja que las cosas fluyan, ¿eh? A no deprimirse con conflictos familiares porque veo que quizás hubo desencuentros familiares. Estas cosas pasan siempre en verano, por supuesto, y les digo que les vienen oportunidades a pesar de que son muy rápidas quizás trabajos de tipo corto, trabajos no temporarios, les puede llegar, amigos de Tauro, trabajo temporario y a no deprimirse, a no bajonearse porque las cosas van a ir mejorando con la mejor carta de la baraja del tarot de los arcanos menores que por supuesto que es el haz de este pentáculos o de oro, ¿eh? Vamos a ver qué les dice los santos y los ángeles. Vamos a cortar y a ver qué les dice la virgen de la medalla milagrosa, ¿eh? es muy linda para todos ustedes que es la belleza celestial la virgen que los protege grandes milagros, ¿eh? Bueno, los numeritos de la suerte para Tauro, ¿eh? el 17 el 46 y el 51 el 46 me gusta porque es la manada ¿qué es la manada? y una manada de animales, por supuesto andar en manada andar en comunidad eso es la manada por eso me gusta el 46 bueno, amigos de Tauro, por supuesto les mando un abrazo afectuoso a todos ustedes espero que empiecen bien el mes de marzo cuídense mucho los espero en consulta privada y como siempre les digo más es más, ¿eh? y ahí tengo la manito de la abundancia con este ojo de tigre tan lindo, ¿eh? así que a tener mucha fe a no bajonearse porque las cosas van a ir mejorando en el tema laboral principalmente les mando un beso grande, Taurinos y corto como siempre y sigo con Géminis hola amigos de Géminis ¿cómo están? bueno, espero que hayan podido descansar como vengo diciendo en estos dos meses los casos se mantuvieron altos pero han bajado todo lo que fue la primera quincena de enero ¿eh? que venía con un arrastre muy importante del mes de diciembre bueno, les cuento que vamos a tirar el Golden Universal ¿eh? y ahí tengo la manito de la abundancia con un ojo de tigre con una piedrita que traje del río de Capilla del Monte que tiene pirita ¿eh? la pirita este atrae el dinero jala el dinero ¿eh? así que amigos geminianos vamos a tirar el tarot a ver qué esperan qué se puede o qué qué nos dice para voy a tirar siete cartas para marzo ¿eh? bueno tengan mucho cuidado porque me habla de traición me está hablando me han salido cartas negativas me habla de traición y de gente que se va ¿eh? gente que se va aquí me salió el siete de espada que es la carta de la traición y me sale el tres de espadas aquí amigos ¿eh? así que bueno tengan mucho cuidado con tema pareja porque veo mucha pareja que entran en conflicto principalmente están entrando en conflicto y veo gente extraña a la pareja que se está metiendo en la pareja y genera más enchastre la pareja se tiene que arreglar sola entre ellos y no dejar influencias de terceros tengan cuidado con esas influencias de terceros veo que hay que abrir la mente cambiar de mente cambiar de ambiente recorrer otros lugares con este seis de espadas me está diciendo que hay que hacer cambios ¿eh? una apertura mental y empezar a salir de estructura porque evidentemente ahí el dos de copas invertido me está diciendo de que posiblemente no lleguen a buenos acuerdos en la parte que tiene que ver con los sentimientos y ahí tenemos por supuesto el el ocho de copas que me está hablando de gente que se está alejando tengan cuidado con los robos con los atracos cuídense mucho en eso y bueno llegan parejas pero de tipo digamos parejas tachangó parejas de corta duración porque evidentemente las energías están puestas ahí y siempre cuando hubo traición o hubo desconfianza o hubo una falta o una infidelidad o una falta de confianza siempre quedan esas heridas marcadas no todo está perdido hay que tratar de abrir la mente y de buscar quizás otro tipo de soluciones o otro tipo de este de pareja y tratar de estar bien con uno mismo para poder atraer cosas buenas vamos a ver vamos a ver que nos dicen los santitos mire bueno chamuel del amor justo le ha salido chamuel del amor que bueno aquí si han tenido esta carta evidentemente chamuel viene como a reparar evidentemente chamuel que es la iluminación también y me habla por supuesto de que donde hay oscuridad siempre luego aparece la luz después de un mal siempre viene un bien así que tengan mucha fe y ahí chamuel le dice que van a ser compensados los numeritos de la suerte para Géminis el 42 el 17 y el 22 lo voy a decir al revés el 17 el 22 y el 42 me gusta el 22 porque son los patitos dentro de que es los animales los patitos bueno amigos de Géminis que tengan un lindo marzo a cuidarse mucho como les dije como salió aquí con el tarot 7 cartas y los espero en consulta privada como siempre y tanto tarot como péndulo les mando un fuerte abrazo que estén bien y nos vemos en los próximos videos y ahora corto y sigo con cáncer hola amigos cancerianos como les va bueno empezamos marzo bueno veremos como va todo el tema de las clases y bueno como se presenta el año ahí tengo la manito de la suerte o la manito de la fortuna ahí la tengo con un ojo de tigre y con la piedra pirita con perdón no con la piedra pirita con la piedra que tiene mica que la traje del río de capilla del monte bueno vamos a tirar el tarot golden universal siete cartas para ver que nos dice para su signo para cáncer por supuesto y después un consejito o que lo dicen los santos vamos a tirar para cáncer a ver que nos dice cáncer bueno amigos cancerianos muchas oportunidades están llegando me salió la carta de la victoria el ocho de bastos y la carta de la familia muchas oportunidades que va a redundar en lo que es la familia por supuesto muchas oportunidades que tienen que ver evidentemente con trabajo pero más que todo con solucionar temas afectivos amigos cancerianos ahí lo que me está diciendo que en el tema laboral está estable si bien las cartas han salido al revés me está diciendo de que bueno puede haber algún contratiempo laboral algún tema alguna discusión con algún jefe puede haber y tengan mucho cuidado con las enfermedades que dejan que no puedan ir a trabajar evidentemente las enfermedades que les impiden ir a trabajar tengan mucho cuidado mucho cuidado que tenga que ver con las caídas cuidado con todo lo que tiene que ver con las caídas en el amor veo estabilidad veo estabilidad todo lo que tiene que ver con lo que es las relaciones de la familia pero tengan cuidados en la caída y en todo lo que les impida trabajar principalmente las personas que son autónomas que tienen que trabajar y cuando están enfermas por supuesto no pueden ir a trabajar eso es lo que veo y tengan cuidado con las caídas y se empiezan a solucionar algunos roces que había con algunas personas que tienen carácter muy fuerte o personas que son de carácter un poco conflictivo se empiezan a suavizar un poco las cosas tengan cuidado con los menores con los chicos con los adolescentes tengan cuidado porque siempre está el riesgo del COVID bueno vamos a ver qué me dice para cáncer los santos y los ángeles vamos a cortar vamos a tomar una cartita y me salió la virgen niña es la virgen maría en su infancia muy lindo quiere decir que hay que volver a la infancia y a retomar esos buenos buenos hábitos de la inocencia los numeritos de la suerte para los cancerianos el 19 el 32 y el 48 que si bien el 48 es el muerto que habla dentro de los animales es el loro así que mire si hay alguien que habla que no sea el loro así que me gusta el 48 el lorito bueno amigos de cáncer aquí hemos terminado este primer video de los cuatro signos así que les deseo a todos los cancerianos y a los demás signos que tengan un lindo mes de marzo nos vemos en los videos en las consultas privadas como siempre les digo Martín Tarot o la solución un principio de solución con mi péndulo y con mi tarot por supuesto nadie se va con gusto a poco nadie y por supuesto más es más así que amigos les mando un fuerte afectuoso abrazo y bueno que estén todos bien que se cuiden mucho las vacunas ya están entrando de a poquito está difícil pero hay que tener mucha fe y estar con las defensas las defensas altas y a no bajonearse y a no ser tan negativo porque al ser negativo se pone un muro que hace que nada avance y se cierran los chakras les mando un beso grande para todos y que tengan un lindo marzo chao y a no ser tan negativo Gracias.